¡Suscríbete al canal! 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 aquí anuncio y ahora si podemos encontrar algún anuncio o algo, pues hay anuncios de todo el sitio y pues por ejemplo queremos poner esta misma de españa por cierto esto es de españa este anuncio es de españa la guardamos esperamos ahí se está descargando nos vamos aquí y vamos a cargar la siguiente imagen que porque queremos que sea los anuncios esto y con los anuncios estos me refiero a las imágenes estas los anuncios estos que salen en el gta alguna veces anuncios publicitarios de estos que salen en carteles grandes ya sabéis a lo que me refiero pues lo típico lo ponemos al tamaño que está esta imagen que es 512 x 256 y 512 x 256 y daríamos op guardar ordenador png guardar que cerramos la ruta que va a ser aquí importamos y a ver dónde está me ha parecido verla por ahí ahí abrir y como veis si no sois ciegos se cambia ya ponerle a esta imagen también la misma porque no sé no quiero hacer tampoco tanto tan repetitivo no la abrimos y como veis se cambia también esperamos un poco bien listo ya se ha cambiado y pues decimos que el suelo queremos que sea no sé queremos que sea de no sé yo voy a ponerlo de una textura rara no sé de madera de madera de minecraft madera no vamos a buscarlo mejor así no sé porque voy a poner una madera de minecraft ahí pero bueno minecraft wood texture ahí y buscaría más la textura de la madera que queréis coger como no sé como veis nos sale un montón pero yo voy a coger pues no sé y se cambiaría porque sería como un suelo de madera no una pared de madera vale deberíamos guardar y bueno ya sabéis lo típico cambiar tamaño vamos a cargar ordenador eh cambiar tamaño que la tengo aquí aquí perfecto minecraft texture wood pero yo en vez de ponerlo en la pared voy a ponerlo mejor en el suelo yo que realmente lo vería más sentido y esto es lo único que voy a cambiar más porque no quiero hacer un tutorial tan largo sabéis quiero solamente reseñaros los de los ejemplos que se pueden cambiar y tal para enseñaros un poquito cómo funciona y las cosas que cambiáis vale le vamos a dar 256 por 256 le damos guardar ordenador png guardar es aquí la importamos en lo que sería el juego aquí está muy bien perfecto perfecto ya estaría aquí ahora voy a reemplazar esta por dar un poquito por no hacer perdón por enseñaros un poquito más de ejemplos que yo pues esta pues decimos que queremos que salga algo chulo no queremos que salga nuestro logo o algo podríamos decir yo voy a poner esta porque no sé no se me ocurre otra le vamos a dar cambiar tamaño donde estás por x 512 por 512 pues le damos 512 por 512 entonces ahí muy bien se guardaría se pondría el tamaño que queremos voy a recordar una cosa que en el juego no se van a ver tan tan hd vale o sea sí que es cierto que se van a ver muy bien bastante bien en el juego mejor que en la pantalla de carga pero no tan 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 bien tan 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 bien vale así que vamos a dar import vamos a buscarla donde la tenemos que yo creo que la sigo teniendo en imágenes exacto aquí está png abrir vamos a que se cambie y pues como veis se ha cambiado perfectamente bien ahora ya sabéis save txd como ya tenemos todo cambiado esto bueno a la idea me faltaría el muro creo pero bueno no pasa nada vale así que ese muro no lo voy a cambiar y bien porque no sé yo creo que ya lo haría muy largo todo así que bien ahora vamos a abrir el gta para enseñaros que funciona si le dais save txd debería haber funcionado así que vamos a archivos vais a ver donde lo tengáis y lo vamos a ejecutar bien ahora cuando estemos en el juego pues os enseño aunque os enseñaré la pantalla de carga que pues puse para enseñaros que porque en el otro episodio se me olvidó enseñarla así que ahora cuando cargue y eso os enseño la pantalla de carga bueno como veis ya estamos aquí en el gta tengo unos cuantos tengo unos mods cle cleo solamente el skin selector y este pero tranquilos que esto no va a afectar mucho al tutorial así que como veis como podéis observar la pantalla de carga car se cambia perfectamente como veis se cambia eso si el logo no sale porque eso ya lo tiene en la foto vale si vosotros queréis ponerlo para que se vea un poco mejor pues lo ponéis a la altura bien ahora vamos a ir al hospital para demostraros que si esto ha cambiado como os lo he dicho tenía un texture par aquí cambiado pero esto no nos interesa lo que vamos a hacer va a ser irlos al hospital así que ahora cuando vaya llegando volvemos ¿no? aunque vale voy a intentar ir a ver si me acuerdo por donde estaba que creo que si me acuerdo y bueno chicos ya estamos por aquí ya casi en el hospital más o menos como veis aquí estamos en las paredes estas de de lo que sería esto del muro que eso también está en el hospital pero eso no lo hemos cambiado pero si nos acercamos por aquí como podéis observar las texturas como veis el suelo ha cambiado y la imagen esta que estaba aquí del polígono del hospital ha cambiado y la verdad está bastante guay como podéis observar cambia perfectamente y el césped también ha cambiado por el de Minecraft como podéis ver y en la foto de Sonic bueno así por esto os digo que no hagáis esto por esto os pido mejor que si vais a cambiarlo que si vais a cambiar algo hacerlo con texturas porque mirad que raro queda en el juego luego por esto os lo pido y como veis aquí también cambia aquí también cambia porque es la misma textura y bueno esto también entra y bueno la madera esta que hace sentirse como un juguete o algo una especie de sitio o habitación o algo así extraño y la verdad esta imagen igual me la quedo incluso bueno realmente no cambio nada o sea todos los Cleomods que los he instalado antes sin caer nada la verdad esta bastante bien esta imagen que esté aquí y no a mi me gusta pero bueno chicos esto ha sido todo la parte 2 de este tutorial espero que os haya gustado no olvidéis darle a like compartirlo con vuestros amigos y nos vemos adiós y